Bueno, pues continuamos con la que será la última charla en este track B. Estamos con Miguel Luceche. Miguel es desarrollador web, profesor universitario en la UNED, voluntario en Mozilla y promotor de ese juego abierto. Colabora en la comunidad creando plugins gratuitos y ha creado la primera Meetup en Venezuela. WordPress ha sido el motor de su blog durante casi 15 años. Lo comenzó como un hobby para mantener su sitio web en línea y luego se transformó en su mayor fuente de ingresos monetarios. Eso es genial. Nos va a contar cómo puedes usar el navegador para mejorar tu desarrollo web y ahorrarte tiempo al ver los resultados en tiempo real. Pues nada, Miguel, cuando quieras, adelante. Gracias, Nora. Bueno, como les iba a comentar, hoy les voy a hablar sobre tu navegador, es tu mejor amigo para el desarrollo en WordPress. La idea de esta charla es que ustedes aprendan a cómo utilizar el navegador durante el desarrollo de temas, sitios, todo el proceso de hacer páginas en WordPress. Entonces, comencemos. ¿Cómo descubrí yo que el navegador es mi mejor amigo? Es una historia basada en la vida real. Un viernes por la noche, en Venezuela, al igual que en España y en muchos lugares del mundo, pues estaba probablemente en un bar y estaba bailando y eso. Y recibí entonces una llamada del dueño de la Startup donde trabajaba. Al recibir la llamada, me supe que era emergencia laboral y resulta que el viernes, un viernes en la noche, se le ocurrió a un miembro del trabajo realizar un commit de CSS que dañó la aplicación y les estaba mostrando a uno de los inversores y ni siquiera podían hacerlo aquí. Entonces, me sentí como Tom Cruise, no porque estuviese bailando todo bien y guapo, sino porque me asignaron una misión imposible. Estaba lejos de la oficina y lejos de mi casa para poder hacer algún cambio o solucionar el problema. Entonces, resulta que en Venezuela, en muchos lugares, hay computadoras de escritorio puestos allí porque como hay una inflación muy alta y no hay dinero, es más fácil entrar a la cuenta bancaria y hacer una transferencia al local de lo que has consumido. Entonces, al ver esa computadora, decidí usarla lentamente y entonces traté de solucionar con el navegador el problema de CSS que ocurría. Tenía la ventaja de que el código estaba hospedado en GitLab, entonces podía editarlo ahí mismo, editar los cambios de la regla CSS, hacer el commit y guardarlo. Y finalmente, una vez que hice eso, entonces pude solucionar el problema, me sentí como el salvador y regresar otra vez a lo que ya estaba. Porque resulta que ahí fue cuando descubrí que el navegador era mi mejor amigo. Si nos ponemos a pensar, ¿qué es el mejor amigo? Es una persona que siempre está disponible, puedes llamarla a nueve de la noche, en la madrugada y siempre te va a atender a esa hora. También, pues, esa persona suele estar en los malos momentos, a veces cuando tienes una ruptura amorosa, un problema familiar, etcétera, esa persona te da apoyo. Son personas confiables, les contamos nuestros mayores secretos y esa persona no los va a usar en contra, sino más bien para ayudarnos y hacer nuestra vida mejor. Entonces, si vemos a los navegadores, son como nuestros mejores amigos, siempre están disponibles. Resulta que si observamos, todas las computadoras tienen actualmente navegadores y todos los navegadores tienen herramientas para hacer sitios web. Son confiables, ahí pasamos nuestras tarjetas de crédito, información personal, entre otras cosas, y sabemos que el navegador nos va a proteger de eso. Y esas herramientas, si las usamos profesionalmente, vamos a tener una vida mucho mejor, nos vamos a hacer más felices profesionalmente. Entonces, les quiero comentar sobre problemas más comunes al desarrollar con WordPress. Una es la forma novata cuando trabajamos con WordPress. Cuando iniciamos, generalmente escribimos el código, guardamos los cambios, cambiamos el navegador, refrescamos, vemos si funciona y si falla, volvemos al mismo paso. Entonces, es un proceso muy repetitivo y muy tedioso. Lo otro es que los editores suelen ser obsoletos generalmente. Si quieres trabajar con las últimas tecnologías, no vas a poder, digamos, vas a tener errores, de pronto el editor no reconoce esos comandos o esas características. Y generalmente es complicado trabajar con el navegador. Por un lado está el editor y por otro lado, el navegador. Otro, lo más común, tenemos muchos dispositivos, muchas resoluciones y resulta que es imposible, bueno, imposible no. Si nos pudiéramos comprar todos los dispositivos que necesitamos, nos saldríamos del presupuesto. Entonces, es mucho más fácil simular todos estos dispositivos que no solamente tienen varias resoluciones, sino también tienen varios navegadores. Entonces, se complica toda la prueba, las pruebas de las páginas. Las quejas de los usuarios. Otro problema que solemos tener es que una vez que finalizamos el proyecto, de pronto sale un usuario, no, mi página se siente pesada, este plugin no me sirve conmigo, el sitio es totalmente lento, el sitio tarda en cargar y, pues, ocurrimos, chato. Todos hemos, creo que hemos tenido todo ese tipo de problemas, ¿verdad? O sea, al menos la mitad de estos hemos tenido, lo hemos vivido como tal. Entonces, déjame decirte que podemos usar el navegador para ayudarte en esos escenarios. En este momento, pues, voy a hacer los demos con Firefox Quantum Developer Edition, pero la idea es que tú uses tu navegador favorito. Aquí no se va a comentar el uso de un navegador en específico, sino que uses el que más te convenga, que tenga más práctica y aplique estos conocimientos. Te recomiendo es usar los navegadores para desarrolladores o las versiones de prueba. ¿Por qué? Porque esos navegadores tienen varias cosas. Una, entre ellas, es que te ofrecen funcionalidades que no están disponibles en las versiones estables. Están diseñadas más que todo para los programadores o diseñadores o personas que trabajan en creación de páginas web. Y también porque estos navegadores están viviendo en el futuro como 15 semanas hacia el futuro. ¿Qué significa esto? Que tienes 15 días para solucionar los problemas que aparecen en estas versiones. Por ejemplo, cuando los navegadores decidieron mostrar todas las páginas sin certificados ACL como inseguras, yo cuando descubrí eso, dije, wow, tengo 15 semanas para arreglar ese mensaje en todas las páginas. Entonces, como vi en el futuro, me dio chance o oportunidad de poder hacer los cambios y no tener problemas más adelante. Ahora comencemos a ver cuáles son las herramientas para cuando desarrollamos temas de WordPress. Uno que les quiero mostrar, el primero, es el editor de estilos de CSS. Es un editor, como cualquier otro, que nos permite escribir reglas de CSS y ver los cambios en tiempo real en el navegador. Como podemos ver aquí, la herramienta nos permite ver todos los archivos CSS que están dentro de nuestra instalación de WordPress. Y como observan allí, a lo que voy escribiendo las reglas, el navegador me va actualizando en tiempo real los cambios, como observan ahí arriba, y me va rellenando las reglas existentes, los atributos. Entonces, es mucho más fácil escribir el código porque sé que las cosas van a funcionar y no tengo que estar perdiendo tiempo en buscar dónde se encuentran esas reglas. Fíjense, por ejemplo, ahora voy a asignar una regla para cambiar el color del botón. Y entonces, en este caso, falló. Entonces, bueno, voy a darle una subclase a ese botón y simplemente me listas las posibilidades. Y fíjense cómo voy creando un tema administrativo de WordPress en poco tiempo y viendo los cambios en tiempo real. ¿Qué ocurre? Al final, simplemente puedo guardar todos esos cambios en un archivo y en nuestro tema, y al recargarlo ya debería estar funcionando. Y nos ahorramos tiempo y costos y, pues, obviamente, vamos a ganar más dinero como tal. Otra es la mayor exactitud en tus diseños web. No sé si les ha pasado que a veces diseñan y hemos visto personas que usan los dedos. Entonces, por ejemplo, bueno, hay cuatro dedos de distancia, aquí hay otros dos dedos. Entonces, bueno, tengo que acomodarlos que sea tres y tres. Pero estos también los navegadores, observan al fondo, a ver, en la parte inferior derecha, tienen unas reglas. Entonces, con esas reglas puedo medir las áreas o, inclusive, seleccionar parte de ellas y ver cuánto miren píxeles. Esto es muy útil cuando estamos haciendo diseños que sean píxeles perfectos. Entonces, podemos medir áreas y medir, bien sea manualmente o secciones en navegador y tener mayores actitudes en los diseños. Los media query. Muchas veces cuando utilizamos los media query, lo que hacemos es encoger el navegador poco a poco y resulta que es una forma incorrecta. Porque cuando lo encogemos, en realidad no estamos simulando ni resoluciones ni dispositivos. Entonces, la idea es que tú utilices la vista de diseño responsivo que sí simula resoluciones y dispositivos e inclusive cambia los clics a eventos touch, tal como si fuese un dispositivo. Y la ventaja es que se observan en la parte inferior derecha, ven que están listados todos los media queries. Entonces, con un simple clic, tú puedes ver el cambio en tiempo real. Y te evitas eso de estar arrastrando un píxel que de pronto, ah, falló, se me pasó el píxel. Entonces, en pocos clics, ves rápido los cambios que se hacen en los media query. Otro demo que quiero mostrar es un demo de CSS Shapes de Jan Simmons, una excelente persona que hace tutoriales de CSS. Ahí vemos, imagínense un editor de WordPress. Estamos editando un post y tenemos una imagen que es totalmente cuadrada. Si observan la imagen, el texto se apega a la imagen que es totalmente cuadrada. Con una regla que se llama CSS Clip Pad, podemos definir un polígono y ese polígono me permite entonces colocar una máscara encima de la imagen. Y luego con el Clip Outside podemos definir entonces que el texto recubra ese polígono. Entonces, ok, se ve genial y podemos verlo en tiempo real. Lo chévere es que cuando le haces clic al botón del polígono, puedes entonces editar de forma gráfica el polígono en tiempo real. Y de esa manera, ajustar los cambios a como tú lo quieras ver. Una vez que finalices, fíjense cómo la regla CSS se va actualizando en tiempo real. Entonces, cuando una vez finalizas, simplemente copias la regla, la pegas en el editor y listo. Ya tienes guardada la opción para modificarlo. Las otras son las CSS Gris, Maya CSS. Eso depende, ya tienes una tecnología que tiene como dos años en uso, pero no se ha popularizado tanto, en mi opinión. Bueno, la idea es que tú puedas crear páginas con tablas, pero no tablas como los años 90, sino tablas especialmente diseñadas para páginas web responsivas o adaptables. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, como unos sitios que son hechos con Maya CSS. Entonces, las herramientas del navegador lo que te permite es, por ejemplo, en este caso con Firefox, puedes, por ejemplo, ver abajo en la parte inferior. Si observan, ven cómo es la tabla, es como la diseña del navegador. Y el lado izquierdo es como la renderiza. Entonces, puedes ver, por ejemplo, qué áreas cubres, cuáles celdas. Puedes colocar, por ejemplo, el nombre de esas áreas, la separación. Y puedes ver de manera gráfica cómo el navegador entiende la Maya que tú has definido. Entonces, es muy útil para hacer cambios. Inclusive, por ejemplo, vamos a ver cómo haciendo, podemos aplicar efectos CSS. Por ejemplo, rote con una cantidad de ángulos en la tabla. Y veremos cómo se refleja el cambio en tiempo real. Entonces, puedes trabajar con las manias CSS de una manera mucho más fácil y viendo los cambios allí, ahorrándote tiempo. Simplemente guardas la regla y la guardas tu CSS y recargas de nuevo. Otro que es el panel de accesibilidad. Muchas charlas aquí han hablado de accesibilidad. Y, por ejemplo, aquí vemos la herramienta, le hacemos clic y guardamos. Entonces, nos va a mostrar, por ejemplo, cómo los dispositivos para personas con discapacidades visuales o auditivas interpretan esa página. Entonces, es muy útil, si no tenemos un dispositivo de eso, ver cómo nuestra página funcionaría en eso. Inclusive, puedo hacer, por ejemplo, pruebas de contraste para personas que tienen problemas visuales. Entonces, fíjense que allí, por ejemplo, se está quejando del texto de búsqueda de WordPress, Search on WordPress. Porque es un gris claro sobre un fondo de gris oscuro. Entonces, personas que tengan problemas de diferenciar grises van a tener problemas viendo. También, por ejemplo, se queja de que el 35% de ese párrafo no tiene contraste muy bueno. Entonces, es muy útil porque puedes usar esta herramienta para inclusive mejorar tu sitio y que tu sitio de WordPress llegue a más personas en el mundo. Y sea más inclusivo como tal. Otro es el editor de Flexbox, parecido de las mayas CSS, en el cual tú puedes simplemente ver en tiempo real cómo el navegador interpreta las columnas y filas de una página web. Es totalmente visual, no tienes que estar, digamos, va haciendo los cambios allí con el navegador y el cursor y simplemente copias los cambios de la regla CSS. Otra demo que quiero mostrar rápidamente es de tipografías variables. Ya ustedes conocen por varias charlas que ha dado Ana Cirujano. Entonces, por ejemplo, la idea es que tú tengas, en vez de tener tres familias de fuentes y las descargues desde Internet, ocupando espacio y poniendo la página un poco más lenta, descargues una y simplemente cambiando los parámetros que ves allí, puedes crear distintas tipografías y usarlas en tu página. Entonces, como ven allí, puedes jugar en forma gráfica, simplemente moviéndolos scrolls o colocando las variables, puedes crear las distintas tipografías. Y una vez de eso, pues, defines esas reglas CSS dentro de tu archivo y puedes crear distintas tipografías con la ventaja de que solamente estás cargando una sola. Entonces, te ahorras ancho de banda, inclusive tiempo procesado. Y funciona no tanto solo para las tipografías que usamos, por ejemplo, en español. Bueno, en inglés sí nos sirve, por ejemplo, para japonés, árabe, coreano, entre otras cosas. Ahora, vámonos hacia la parte del back-end un poco, a la gente que desarrolla plugins. Entonces, tenemos la consola web editor de JS. En este caso, voy a crear un código de jQuery que cuando le haga clic a un párrafo me va a cambiar el tip al color rojo. Entonces, yo puedo, en la consola web, puedo pegar ese código como tal y puedo ejecutarlo allí mismo. ¿Cuál es la ventaja? Que si observan allí, ahí peguen el código y cuando lo deje ejecutar, fíjense que la página no se recarga, se ejecuta allí mismo. Entonces, cuando le doy clic a los párrafos, van a ver que se cambian a rojo. Entonces, puedo probar código de JavaScript e inclusive puedo crear todo el código ahí de jQuery. Y una vez que esté seguro, lo puedo guardar en archivo. Por ejemplo, ahí voy a cambiar para que entonces el color sea blanco y ahora me hago una alerta y le haga clic. Y de nuevo, simplemente lo ejecuto, no hay que recargar la página. Y entonces, ahora que le doy clic, toma los cambios. Entonces, me ahorro mucho tiempo en estar escribiendo código de JavaScript y recargando insuciadamente. Puedo hacerlo todo en tiempo real y cuando lo guarden, estoy 100% seguro que funciona. Lo otro es el depurador de JavaScript. Por ejemplo, es un caso donde en WooCommerce queremos hacer una intercepción de cuando seleccionen el país. Entonces, por ejemplo, me meto al debugger, entro en la carpeta de WP Content, de WooCommerce. Luego, yo tengo una carpeta que se llama Assets JavaScript. Y dentro de ella, Frontend. Y hay una que se llama Country Select. Entonces, con Country Select, ahí está todo el código para manejar el cambio de país. Como está minificado, porque lo trae por defecto, por raro espacio, con un clic podemos transformarlo en donde está el ojo. Podemos ver cómo lo transforma el código a formato de humano. Y de esa manera, entonces, podemos ahí agregar llamadas al sistema. Perdón, un punto de ruptura o breakpoint, como lo quieran llamar. Y entonces, estudiar cómo funciona el código de cuando selecciona un país. Y entonces, fíjense, ahí cuando cambio de país, una vez que se detiene, y puedo empezar a correrlo paso a paso, o ver qué eventos se lanzan, para poder inyectar allí mi código de JavaScript. Y supongamos que yo, por ejemplo, no quisiera que se durara todo el tiempo, sino que, por ejemplo, solamente cuando se seleccione España. Porque no me interesan los demás casos. Entonces, puedo agregar puntos de ruptura dinámicos, que dependiendo del valor que tome las variables, ahí se detiene. Y, pues, me ahorro mucho más tiempo en las pruebas. Otra herramienta que voy a mostrar es ChromeBlogger. De esta manera, puedes ver los errores de PHP en la consola web. Esto es muy útil cuando estás, de pronto, en un sitio, en un hosting, donde no tienes acceso al backend o similar. Y, entonces, simplemente puedes hacerlo como esto. Incluyes la librería de ChromeBlogger, agregas el código. En este caso, voy a agregarlo a una acción. Una acción que se llama TemplateRate, que es la acción que se ejecuta antes de mostrar información en pantalla, en WordPress, de una plantilla. Y fíjense que estoy simplemente llamando al objeto post global y mostrando esas características. Entonces, allí vamos a ver que a lo que yo recargo la página, él simplemente me va a mostrar en la consola web los datos del objeto de post, de ese post. Entonces, ahí puedo ver, por ejemplo, el post title, el post author, y ver toda esa información desde el frontend. Tienes que estar depurando en el backend. Inclusive, puedo imprimir cosas del servidor, interacción de plugins, entre otras cosas, y depurarla con más calma en el frontend. Esto es muy útil cuando necesitan arreglar problemas en producción, donde no podemos agregar código, que sí, pardon, en el backend. Luego, quiero mostrar las herramientas para optimizar de sitios. Ya una vez que hemos finalizado, por ejemplo, hacer nuestro WordPress, cómo podemos mejorarlo. Hay una que es repintada la web. En este caso, ese nuevo admin de WooCommerce, que si no se lo han usado, está hecho totalmente en JavaScript. Entonces, al activar eso en la parte inferior derecha, a lo que yo voy haciendo clic y voy interactuando con la página, él va pintando con colores todos los cambios que ha hecho sobre la misma. Y de esa manera puedo detectar si hay problemas de velocidad. Porque si yo abro un menú del lado derecho y se pinta al lado izquierdo, es que algo ocurrió mal. Y gráficamente, pues, puedo observar muy bien todos los cambios que hace el DOM para, se hacen el DOM y que son pintados en el navegador de una forma muy fácil. Otro que les quiero mostrar es el panel de rendimiento. Es totalmente un panel que usted le da clic allí y puede entonces guardar durante un tiempo todo lo que está ocurriendo en el navegador. Ese es un plugin que hice a unos clientes totalmente en JavaScript. Entonces, fíjense que cuando yo guardo o salen, por ejemplo, hay recargas o salen unos pop-ups, va a haber un pico de rendimiento. Por ejemplo, ahí estoy guardando y va a salir un pop-up y fíjense cómo baja el rendimiento de golpe. Entonces, ahí pasó algo con el rendimiento. Entonces, esta herramienta me permite guardar todo eso y luego, entonces, seleccionar una porción de ella para analizarlo con más detalles más adelante. Puede ser que, por ejemplo, estoy abusando de los cambios del DOM, estoy repintando cosas que no voy a repintar, entre otras cosas como observan allí. Entonces, es muy útil para cuando tengamos finalizado ver qué problemas tenemos de rendimiento en la página. Luego, mire, el panel de memoria. Este panel de memoria lo que permite es, similar a esta, es totalmente lo mismo. Lo mismo, de hecho, estoy probando también el plugin y entonces me va a mostrar es guardar en un momento específico la memoria de esa página. Entonces, en este caso, cuando le doy clic allí, vamos a ver todo el tiempo que todas las, por ejemplo, la cantidad de tamaño que hay de strings, de objetos, de JavaScript. Inclusive, si yo entro en más detalles, puedo verlo en forma de listada y ver, entonces, cómo se, digamos, se dispone la memoria en el navegador y detectar qué fallas hay para tomar medidas. Luego, finalmente, hay un panel de memoria, perdón, un panel de las mejores características, las características que se deberían tomar en cualquier página. Entonces, le doy clic allí y me va a dar consejos de cosas que debería aplicar para poder, entonces, mejorar el sitio. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, se va a quejar de problemas de área. Por ejemplo, me dice, mire, este SELEC le falta el área para que un dispositivo de discapacitado, pues, pueda funcionar de forma correcta. Y lo otro que también, por ejemplo, me dice, bueno, mire, hay problemas de contraste, hay un problema de seguridad. Por ejemplo, este enlace está apuntando mal o el SELEC se venció. Y eso es una manera muy útil para ver con un resumen de todos los problemas que puede ocurrir en una página y que yo debo mejorar directamente en el navegador sin usar herramientas de terceros. Bueno, si le falta alguna herramienta, bueno, no necesito alguna herramienta, hay varias opciones. Hay complementos, tanto para Chrome como para Firefox y Edge, que te permiten expandir todas las funcionalidades. Por ejemplo, si usas React o Vue o Angular, hay herramientas que te permiten mejorar ese tipo de cosas. Lo otro es que también, si todas estas herramientas son open source, puedes cargar el código fuente y crear tu propia herramienta si no la consigues. Si necesitas más información, hay Mozilla Hispano Labs, es el grupo de Mozilla en español. Tienen varias documentaciones de esto en nuestro idioma. Y también, si no, puedes visitar las páginas de las herramientas oficiales de cada navegador, donde vas a encontrar toda la información sobre ello. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por tu atención. Tienen mi correo, mi cuenta en Twitter, tanto en Mozilla Hispano como la personal. Estupendo, Miguel. Muchísimas gracias. La verdad es que yo me he quedado alucinada porque yo utilizo esto, pero en una versión súper básica. O sea, solo la parte CSS y de repente he pensado, toma nota, toma nota, te va a servir esto. Así que fantástico. Mucha gente ha dicho esto también. Yo pensaba que sabía usar esto. No, ha sido genial. Así que, bueno, vamos con las preguntas que, bueno, tenemos poquito tiempo ahora, que es el último. La primera pregunta es de Tamara Zambrana y nos pregunta si recomiendas algún blog o newsletter donde saber este tipo de trucos. Sí, lamentablemente en español no hay. No consigo uno como tal. Pero también lo que me gusta es Mozilla Hacks. Mucha gente piensa que como tiene el nombre Mozilla en el nombre, es pura cosa de Firefox. Pero en realidad hablan de la web en general. Entonces es hacks.mozilla.org. Hay uno que se llama Mozilla Hispano Labs, que es la versión en español que traducimos eso. Y si quieren pueden colaborar traduciendo esos artículos para que colaboren con la comunidad dándole el contenido español y ustedes mismos van descubriendo qué características nuevas van agregando. Estupendo. Si no, ya sabéis, preguntar uno en español, ya que no existe. Vale, la segunda pregunta es de Cristo Santo, si lo he leído bien. Pregunta si hay alguna extensión de navegador para complementar el desarrollo, el diseño o la edición en WordPress específicamente. Ok, esa es una buena pregunta. Por cierto, estudié con Cristo Santo en la universidad. Lo que pasa es que esta herramienta está diseñada para la web. Entonces, cuando trabajamos con WordPress como tal, WordPress utiliza HTML, CSS y JavaScript. Entonces, es como que no hay una específicamente, sino que usamos esas herramientas en base a nuestros temas. No sé si me explico un poco. O sea, funciona para cualquier web prácticamente. Porque para WordPress como tal, no hay. La única es la de Chrome Blogger, pero ya sería como un aplicado a PHP como tal, no a WordPress. Es decir, en otras palabras, no hay una específica para WordPress. Bueno, vale, es comprensible. Si al final, quiero decir, si ya tocas todo el código que puedes tocar con WordPress, no entiendo, pero interesante. Vale, alguien, Diego Pérez Ruanova, nos pregunta si conoces el navegador Yandex. No, no lo conozco realmente. Pues nos quedamos sin saberlo, pero bueno, siempre puedes investigar y compartirlo con la comunidad, Diego, si lo sabes. Vale, la siguiente pregunta es de Enrique Aguilar y nos pregunta si existe alguna extensión o funcionalidad para probar la navegación desde otros navegadores. Por ejemplo, para testear con Safari, desde Windows y esas cosas. Es una excelente pregunta. Ahorita se está creando un protocolo que se llama Chrome Remote Protocol, creo que es, CRP. Entonces, la idea es que cada navegador como que tiene un API donde se puede conectar otro navegador y depurarlo. Entonces, de hecho, se puede hacer con Firefox. Tú, por ejemplo, en Firefox puedes hacer depuración desde Chrome, tanto en Android como en el escritorio y viceversa. Así que con Chrome te puedes conectar a otros navegadores. Es algo que se está viendo poco a poco. Pero, por ejemplo, hay cosas como Safari que eso sí, lamentablemente por políticas de Apple, son cerrados. Ahí tendrías que hacerlo a Google o a Mac OS. Pero es una tecnología que viene en camino, que los navegadores están implementando. Es una pregunta interesante. Siempre es un dolor de cabeza el tema de cómo quedan otros dispositivos en otros navegadores. Vale, la siguiente pregunta es de Luis Francisco Bautista y nos pregunta si cambia mucho la herramienta para desarrolladores entre la versión normal y la de para developers. Pues, realmente son muy pocos los cambios. Y cosas que he visto que, por ejemplo, antes, si tú en las versiones de desarrolladores entraba, tanto en Chrome como en Firefox, entrabas a un archivo JSON, él te lo mostraba todo bonito y podías navegarlo. Y en la versión estable no lo tenía. Hay herramientas que, menos que mientras están hasta que no sean suficientemente estables, solamente van a estar en la versión de desarrolladores. Entonces, realmente la diferencia es mínima. O sea, probablemente para la mayoría de los usuarios puede hacer todo esto en las versiones estables sin problemas. En verdad, era una pregunta que yo también tenía porque yo tengo la versión de developer. Me la bajé directamente porque dije, pues, tendrá más cosas, pero realmente no sabía la diferencia. La pregunta que te hago ahora la hace Fonei, pero la he hecho más gente de otras maneras, ¿vale? Preguntan básicamente si esto que nos has enseñado es tal cual de base o tienes alguna extensión o si era modificado. No, en este caso ninguno, para esta prestación ninguna herramienta es complemento. Todas son nativas del navegador que las tiene. Y mi recomendación es usar varias porque, por ejemplo, Firefox está muy optimizado para CSS y, digamos, la parte de diseño. Y Chrome tiene muchas herramientas para JavaScript. Entonces, a veces uno es una funcionalidad en un navegador y en otro y toca usarlas. Vale. Perdón, es que de repente la gente ha hecho como muchísimas preguntas. Te hago la última, ¿vale? Y ya tenemos que cerrar. Si tienes algún navegador favorito para development, supongo. Brave, Firefox, Chrome. Bueno, antes de responder voy a estar después en Zoom por si quieren interactuar más conmigo o hablar. Y, bueno, respecto a la pregunta, no tengo mi favorito de Firefox por la costumbre. O sea, ya tengo muchos años usándolo y entonces pronto cuando cambio a Chrome es como que no es que sea malo, sino como que las cosas están fuera de lugar. Entonces, me siento perdido y no soy tan productivo. Pero mi favorito es el de Firefox, sobre todo para la parte de CSS y HTML como tal. Sí, yo cuando me cambié uno a otro también me pareció mejor Firefox porque tiene más opciones, me parece más usable. Vale, estupendo, Miguel. Pues muchísimas gracias. Ha sido una charla súper interesante. Te corto unos minutitos antes, perdona. Pero lo que decía él, estará en Zoom. Le podéis ir allí a preguntar a Zoom que he visto que, lo siento, hay muchas preguntas en responder y eran bastante interesantes. Y ahora sí, ha llegado el final, al menos en este track B. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y ahora os pido que vayáis hacia el track A porque allí tendremos la despedida, tendremos alguna charla y tendremos los sorteos. Si habéis participado en los sorteos durante estos días, en el track A allí es donde os enteraréis si habéis salido. Por todo lo demás, muchísimas gracias por haber estado en este track B, por haber estado en las charlas, por haber hecho preguntas y dinamizado y espero que hayáis aprendido muchísimo y que estos tres días de charlas hayan sido geniales. Y recordad que mañana está el contributor. Así que hasta aquí este track B, pasado el track A, muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.